Presidenta, dos preguntas concretas, señor jefe de gabinete. Usted sabe que esta semana en nuestra provincia, en Catamarca, hubo algunas dificultades con el tema de los tabacaleros. Resulta ser que la página oficial del Ministerio de Agricultura de la Nación figura que a la provincia se le han transferido en las campañas 2012, 2013 y 2014 40 millones de pesos. Lo que consta, según la información oficial, es que para el año en curso, 2014, habrían transferido más de 9.900.000 pesos. El tema es que los tabacaleros se han manifestado porque ese dinero no le ha llegado. Más de 9.900.000 para lo que va del 2014. Pero entre las últimas tres campañas, la cifra supera los 40 millones de pesos. La pregunta que me gustaría hacerle es si los POAS, que son los programas operativos anuales, que se financian a través del Fondo Especial del Tabaco, tienen algún control in situ de los organismos nacionales porque las autoridades locales dicen que se ejecutan, los tabacaleros dicen que no ven la plata. El problema es que el universo beneficiado en la provincia de Catamarca son entre 100 y 120 trabajadores minifundistas que únicamente viven de esa producción y tienen grandes dificultades. Esta es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con lo que el diputado Brown estuvo planteándole el tema a Genatea. Cuando se sanciona la 26.727, el espíritu de la ley, puntualmente es mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales. Dada la profunda crisis que vivimos, especialmente la economía regional y la cantidad de desempleados que hay, y habiendo tomado conocimiento por parte del director nacional de Genatea que la recaudación en lo que va del año se ha incrementado, y también sabiendo que la planta que tenía el ex-Genatre administrativa era de 300 empleados y que hoy supera los 900 empleados, lo que significa que se ha crecido más del 200% en la planta administrativa, la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual la prestación dineraria que se le paga a un trabajador rural desocupado, de los cuales hoy hay muchísimo a lo largo de todas las economías regionales, sigue siendo los 960 pesos en el mejor de los casos que se pagaba en diciembre del 2011? Muchas gracias. Muchas gracias.